Hoy te traemos un recorrido sorprendente por el lado menos glamuroso de la fama en Hollywood. Desde actores que destruyeron sus cuerpos por la fama, hasta famosos que, a pesar de su éxito, viven como si fueran pobres. Prepárate para descubrir cómo la fama puede transformar vidas de formas inimaginables. Michael Jackson Michael Jackson, o el rey del pop como lo llaman regularmente, esencialmente revolucionó por sí solo la industria de la música con su estilo muy específico de actuación, movimientos de baile icónicos y un talento vocal único. Saltó a la fama como cantante principal de los Jackson 5 antes de comenzar una carrera en solitario que lo había convertido en la sensación mundial en la que se convirtió. Tenía álbumes que batieron récords y su nombre era conocido en todo el mundo, y su vida y carrera se vieron empañadas por muchas controversias en las que no era necesariamente la persona en la vida real que su estatus icónico intentaba mostrar al mundo. Además de todas las cosas que sabemos sobre la música y la fama de Jackson, también es conocido por la extensa cirugía plástica a la que se sometió durante su vida. Su apariencia cambió tan drásticamente que era irreconocible de su yo anterior y original. Se sometió a docenas de procedimientos, principalmente en la nariz, y a pesar de negar en entrevistas que se hubiera sometido a alguna otra cirugía en la cara y afirmar que la cirugía que se hizo fue para ayudarlo a respirar para poder cantar mejor en mi cara, Jackson finalmente se sometió a tantas operaciones que cambiaron la forma de su rostro de pómulos afilados como navajas a su barbilla retorcida. Tenía un rostro tan alejado del suyo que la gente decía cruelmente que ya no parecía humano. Según algunos expertos, es muy probable que Jackson sufriera una forma grave de dismorfia corporal, que es una enfermedad que hace que los afectados tengan una visión distorsionada de su propia apariencia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Farrah Abraham Teen Mom es un reality que se estrenó en MTV en 2009 y sigue las aventuras y vidas de madres adolescentes mientras enfrentan los desafíos de la paternidad. El programa brindó una mirada íntima a las luchas y triunfos de estas jóvenes mujeres mientras intentaban equilibrar las responsabilidades de ser madre con la escuela, las relaciones y el crecimiento personal. Fue una representación extremadamente sincera de la realidad de la paternidad a una edad temprana y en el mejor de los casos, Teen Mom generó discusiones sobre temas como el embarazo adolescente, la anticoncepción y la dinámica familiar. Sin embargo, en el peor de los casos, el programa provocó que las vidas de sus jóvenes participantes se trastornaran aún más, ya que simplemente se volvieron famosas y sufrieron un escrutinio enorme y altamente crítico del mundo exterior. Una de las participantes del programa original fue Farah Abraham. La estrella de reality se convirtió en modelo de personalidad de televisión y luego en estrella de cine para adultos en los años posteriores a su aparición en el programa de MTV. Luchó durante años con su imagen corporal y se sometió a muchos procedimientos mientras intentaba cambiar su apariencia en medio del escrutinio, la fama y las sombras oscuras de la autocrítica. Y a pesar de que ha sido muy abierta sobre lo difícil que ha sido su propia vida con respecto a sus sentimientos sobre su cuerpo y su apariencia, aún es criticada por los medios, y bueno, en realidad, por cualquier otra persona en Internet que tenga una opinión que bien podría guardarse para sí misma por aparentemente dar un ejemplo negativo al promover una imagen corporal poco realista. Pero para ser completamente honesto, sus propias inseguridades provienen esencialmente de este mismo lugar. Ella es una víctima de los medios y sus estándares imposibles, y no la perpetradora. Cher Cher es una cantante, actriz y animadora icónica, y saltó a la fama en la década de 1960 como parte del dúo Sunny y Cher. Desde entonces, como solista, su variada gama de música, desde pop hasta rock y dance, le ha valido un montón de elogios, incluidos los premios Grammy. Cher también alcanzó el éxito en la pantalla grande, ganando un premio de la Academia por su papel en la película Moonstruck de 1987, que es, como seguramente sabrás, la mejor película de todos los tiempos. Me gustaría agradecer a todos los que trabajaron en la película. También tuvo muchos otros papeles protagónicos en películas notables. Tiene su propio estilo con su voz distintiva, un sentido de la moda aún tanto especial y una personalidad intrépida. Y en conclusión, Cher es una ruda. También se ha sometido a una cirugía estética plástica a lo largo de los años. A pesar de que muchas personas tienen muchas opiniones sobre la cirugía a la que se ha sometido, siempre ha sido abierta y honesta al respecto, aparentemente con su carácter y su característico sentido del humor. Una vez se llamó a sí misma la chica del cartel de la cirugía plástica y ha dicho en entrevistas que la hace feliz. Entonces, ¿quién diablos eres tú para juzgar? Donatella Versace Donatella Versace es una diseñadora de moda italiana y la actual vicepresidenta del grupo Versace. Heredó el imperio de su hermano después de su trágica muerte en 1997 y ha desempeñado un papel fundamental en la conformación de la estética de la marca, convirtiéndola en sinónimo de opulencia y sofisticación. Pero lo que realmente obsesiona a mucha gente es su apariencia. Donatella se ha sometido a muchas cirugías estéticas. Incluso hay sitios web que parecen estar escritos por pseudocientíficos que están obsesionados con el tipo de procedimientos que se han hecho las personas famosas y qué es exactamente lo que está mal con ellos. Incluso si las críticas provienen de cirujanos, es algo completamente poco profesional que un médico haga lo que más te entusiasma de la moda. En medio de todo el estrés de su vida en general y las constantes críticas sobre su apariencia, Donatella también ha luchado contra la adicta. Entonces, parece realmente compasivo pasar todo nuestro tiempo mirando a esta mujer y haciendo comentarios realmente malos sobre la forma en que se ve ahora, ¿no es así? Keanu Reeves Keanu Reeves, con un patrimonio neto de 380 millones de dólares, vive una vida de sorprendente humildad a pesar de su inmensa riqueza. Mientras que muchos sueñan con vivir extravagantemente si fueran ricos, Reeves elige un camino diferente. El actor canadiense, conocido por papeles icónicos en películas como Matrix y John Wick, ha construido su fortuna a través de una exitosa carrera actoral que comenzó en la década de 1980 con películas destacadas como La excelente aventura de Bill y Ted, Speed y Point Break. La carrera de Reeves despegó. Sin embargo, fue la trilogía Matrix la que realmente lo catapultó al estrellato, lo que le permitió ganar más de 200 millones de dólares. La vida de Reeves no ha estado exenta de desafíos. Tuvo que afrontar una crianza difícil después de que su padre se marchara cuando él tenía apenas 3 años. Criado principalmente por su madre, que se mudaba con frecuencia por motivos de trabajo, Reeves experimentó una inestabilidad que lo mantuvo con los pies en la tierra. Ha sufrido profundas pérdidas personales, incluida la muerte de su amigo íntimo River Phoenix por una sobredosis de droga. También experimentó la trágica pérdida de su pareja, Jennifer Syme, que murió en un accidente automovilístico después de sufrir un aborto espanio. Estas dificultades moldearon su perspectiva de la vida, lo hicieron más empático y humilde y lo alejaron de un estilo de vida llamativo. A pesar de su inmensa fortuna, Reeves es conocido por su estilo de vida modesto. Reside en un apartamento sencillo en Los Ángeles, un marcado contraste con las mansiones extensas de muchas estrellas de Hollywood. Esta elección refleja su naturaleza realista, ya que prefiere la comodidad de un hogar acogedor a la extravagancia de la vida de lujo. Los rumores incluso sugieren que comparte su espacio con algunas plantas de interior, tal vez teniendo conversaciones profundas sobre el significado de la vida. La modestia de Reeves se extiende a su elección de transporte. Conduce un Honda Accord, un vehículo confiable y práctico que se alinea con su humilde persona. Mientras que otras celebridades podrían optar por llamativos Lamborghinis o Ferraris, Reeves elige un automóvil que no llama mucho la atención. Es como si estuviera diciendo que es rico, pero no está aquí para hacer alarde de ello. Sin embargo, su amor por las motocicletas es evidente a través de su propiedad de Arch Motorcycle, una empresa que cofundó y que se especializa en motocicletas personalizadas. Esta pasión muestra su espíritu aventurero, al mismo tiempo que mantiene las cosas con los pies en la tierra. Incluso con su estatus de celebridad, a Reeves le gusta hacer las cosas a su manera. No tiene miedo de ver una película solo y tener una pequeña charla con fanáticos al azar. Su comportamiento humilde lo ha convertido en una leyenda. Por ejemplo, el chofer Ronnie Sunshine compartió una historia en el New York Posts, página 6, sobre la modestia de Reeves. En 2014, antes de su propia fiesta de rap para la película Daughter of God, Reeves esperó tranquilamente afuera bajo la lluvia. El conductor señaló que Reeves no intentó usar su fama para obtener un trato especial. No actuó como si tuviera dinero, recordó el conductor. El dueño del club admitió más tarde que ni siquiera se había dado cuenta de que el actor estaba afuera debido al comportamiento tranquilo de Reeves. El estilo de vida modesto de Reeves le permite concentrarse en lo que realmente importa. Para él, esto es dar a la comunidad. Ha donado millones a hospitales infantiles y a la investigación del cáncer, a menudo sin buscar reconocimiento. Su generosidad es bien conocida. Por ejemplo, una vez donó una parte significativa de sus ganancias de Matrix al equipo de la película, asegurándose de que recibieran una compensación justa por su arduo trabajo. Cuando se le preguntó sobre su riqueza, Reeves dijo que el dinero es lo último en lo que piensa. Esta actitud es refrescante en una industria que a menudo está obsesionada con el materialismo. Él cree que la alegría de actuar y la oportunidad de trabajar con grandes artistas superan con creces las recompensas financieras. Reeves no es la única estrella rica que vive modestamente, así que ¿qué otro actor famoso llegó a esta lista? Sigue mirando para descubrirlo. Número 9. Kate Middleton. Con un patrimonio neto de aproximadamente doyar uno millón, la duquesa de Cambridge es la más pobre entre la realeza británica. Pero sus elecciones de estilo de vida reflejan una admirable modestia que la distingue. Kate Middleton es conocida por reutilizar atuendos en eventos públicos, una práctica que desafía la norma real tradicional de nunca repetir atuendos. Con frecuencia cocina para su familia, personalmente, compra alimentos y a menudo asume el papel de madre práctica. Esto la hace que el público la quiera como una figura identificable. A pesar de su estatus real, el compromiso de Kate con una vida sencilla y práctica es evidente en su forma de abordar la crianza y las tareas cotidianas. Se esfuerza por brindarles a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, una educación lo más normal posible, involucrándose profundamente en sus actividades diarias. Su decisión de hacerlo pone de relieve su dedicación a su familia, equilibrando los deberes reales con las responsabilidades de la maternidad. Más allá de su vida personal, Kate Middleton ha desarrollado una importante carrera en la filantropía, centrándose en causas cercanas a su corazón. Ha sido una defensora apasionada de la salud mental, el desarrollo de la primera infancia y el bienestar de las familias. A través de su trabajo benéfico, apoya iniciativas que promueven la concienciación sobre la salud mental, brindan recursos para niños y familias y fomentan conversaciones abiertas sobre estos temas cruciales. A pesar de su patrimonio neto relativamente modesto, en comparación con otros miembros de la familia real, la influencia y el impacto de Kate Middleton son profundos. Su enfoque realista de la vida, combinado con su compromiso con las causas benéficas, la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas dentro de la familia real británica. El siguiente actor, a pesar de su riqueza, rara vez derrocha dinero en trajes de lujo, incluso para eventos importantes. ¿Tienes curiosidad por saber por qué? Vamos a averiguarlo. Makaula y Kalkin. Las estrellas infantiles son algunas de las más memorables en los corazones y las mentes de los cinéfilos y los aficionados a la cultura pop. Y en un momento, saturaron el mundo de los medios más que la peste bubónica cuando azotó Europa. Hoy, con películas de superhéroes que nos obligan a tragarnos y Sylvester Stallone todavía haciendo éxitos a sus 70 años, podemos pensar con cariño en estas estrellas infantiles y preguntarnos qué estarán haciendo estos niños famosos hoy. Y cuando pensamos en estos jóvenes íconos, uno que primero nos viene a la mente es Makaula y Kalkin. Makaula y Kalkin es uno de los actores más conocidos que ganó fama y fortuna a una edad temprana por su papel como Kevin McAllister en las películas de Home Alone. No quiero una nueva familia. No quiero ninguna familia. Lo que lo convirtió en uno de los actores infantiles más reconocidos de los años 90. En el cine, la interpretación de Macaulay de un joven inteligente que defiende su casa de los ladrones durante las vacaciones después de quedarse solo en casa en Navidad, lo convirtió en un nombre familiar. Y la imagen del pequeño Kevin gritando después de actuar como si lo estuvieran quemando con la loción para después de afeitarse es infame en todas las recopilaciones de películas navideñas desde antes de que llegara a la pubertad. Sin embargo, a pesar de su éxito temprano, al igual que otras estrellas infantiles, Macaulay se topó con una plétora de problemas después de algunos intentos de luchar contra el encasillamiento, luego desapareció del mapa de Hollywood. Una serie de malos eventos en la vida que incluyeron la malversación por parte de sus padres de su nueva fortuna, combinada con rumores de problemas con la adicción a las drogas, el alcohol e incluso la anorexia. Luego volvería después de un tiempo con una breve temporada en películas independientes y hoy ha estado disfrutando de un resurgimiento de popularidad en una escala menor. Ha aparecido en todo, desde videos de famosos youtubers hasta programas de comedia y más. Daniel Radcliffe La magia fluye abundantemente a través de la vida y carrera de Daniel Radcliffe, un actor británico cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del joven mago Harry Potter. A la tierna edad de 11 años, Radcliffe se embarcó en un viaje mágico que lo catapultaría a la fama mundial, asumiendo el papel principal en la aclamada serie de películas de Harry Potter. Esta franquicia cinematográfica, basada en la querida serie de libros de J.K. Rowling, no solo cautivó la imaginación de millones en todo el mundo, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. A lo largo de ocho películas épicas, un número que superó con creces las expectativas iniciales y las demandas del público, Radcliffe literalmente creció frente a nuestros ojos. Desde un niño tímido y de ojos brillantes hasta un joven mago seguro de sí mismo, el actor navegó por los complejos terrenos de la pubertad y la adultez temprana mientras montaba escobas mágicas, blandía una varita y pronunciaba hechizos que se convirtieron en parte del léxico popular. «Sí, he tenido escenas con animales», bromea Radcliffe, reflejando la naturaleza diversa y a menudo surrealista de su experiencia en el set. Sin embargo, como todas las cosas mágicas, la era de Harry Potter eventualmente llegó a su fin. Enfrentado al desafío que muchos actores infantiles temen, quedar eternamente asociado con un papel icónico, Daniel tomó medidas audaces para forjar una carrera post-Potter diversa y respetable. Consciente de no quedar atrapado tras esas icónicas gafas de montura redonda, Radcliffe se sumergió en el mundo del teatro, demostrando su versatilidad en producciones aclamadas por la crítica en el West End y Broadway. Simultáneamente, se aventuró en el cine independiente, asumiendo papeles provocativos y poco convencionales que desafiaron las percepciones del público sobre su rango actoral. La dedicación de Radcliffe a reinventarse artísticamente ha dado resultados impresionantes. Su interpretación de Weird Al Jankovic en un biopic de Roku recibió elogios y premios, consolidando su talento cómico. La película destaca su timing y su inmersión en el excéntrico personaje. A través de este y otros roles, Radcliffe ha demostrado versatilidad más allá de Harry Potter, abordando diversos géneros y asumiendo riesgos creativos. Su evolución de niño mago a actor adulto respetado refleja su compromiso, elección inteligente de papeles y crecimiento artístico continuo. Bindi Irwin Cuando escuchas el nombre de Irwin, no puedes evitar querer derramar una gota de sangre por el legendario presentador de televisión Steve Irwin, que murió trágicamente a causa de una raya. Afortunadamente, en algún momento del camino, Steve tuvo relaciones con una mujer, de la que tuvo algunos hijos, y uno de los resultados fue Bindi Irwin. Bien, cariño, déjame ver este árbol. ¿Qué te parece? Después de su muerte, la hija de Steve, Bindi, continuaría su trabajo como conservacionista de la vida silvestre australiana y personalidad de la televisión. Y ahora, en su edad adulta, es conocida por su dedicación a la preservación de la vida silvestre y por seguir los pasos de su padre. A lo largo de su carrera, se la ha visto presentando varios programas relacionados con la vida silvestre, entre los que se incluye Bindi, la chica de la jungla. La pasión de Bindi por la vida salvaje y su trabajo para crear conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente, al igual que lo hizo su padre, le han rendido un gran homenaje para continuar su trabajo y honrar su legado. Emma Watson Emma Watson inició su carrera y alcanzó la fama mundial gracias a su papel en la saga cinematográfica de Harry Potter. Aunque en sus primeras apariciones en pantalla mostraba cierta timidez natural, propia de su juventud, Watson evolucionó rápidamente hasta convertirse en una actriz altamente respetada en la industria del entretenimiento. Su interpretación de Hermione Granger, la mejor amiga de Harry Potter, caracterizada por su inteligencia aguda y su ingenio rápido, no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que también la estableció como un modelo a seguir para millones de jóvenes espectadores en todo el mundo. A lo largo de las ocho películas de la saga, Watson creció literalmente ante los ojos del público, transformándose de una niña de 11 años en una joven actriz segura y talentosa. Su habilidad para dar vida a Hermione, con su famosa frase, es leviosa, no leviosa, capturó la esencia del personaje y se convirtió en un momento icónico de la serie. La dedicación de Watson a su oficio y su capacidad para manejar la presión de crecer bajo el escrutinio público la distinguieron como una profesional consumada desde una edad temprana. Tras concluir su participación en Harry Potter, Watson demostró su versatilidad como actriz al embarcarse en una variedad de proyectos cinematográficos aclamados por la crítica. Entre sus trabajos más notables se encuentran su conmovedora actuación en Las ventajas de ser invisible, donde interpretó a Sam, una estudiante carismática y compleja, y su papel protagónico como Belle en la adaptación live action de Disney de La Bella y la Bestia. Esta última no solo mostró sus habilidades actorales, sino también su talento vocal, sorprendiendo gratamente a fans y críticos por igual. Además de actuar, Watson es una destacada activista por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como embajadora de buena voluntad de ONU. Mujeres desde 2014 ha liderado campañas como HeForShe y dado discursos inspiradores en foros internacionales. La evolución de Watson de estrella infantil a actriz respetada y activista influyente demuestra su compromiso con causas importantes. Equilibrando su carrera cinematográfica con el activismo social, Watson ejemplifica cómo las figuras públicas pueden generar un impacto positivo. Continúa inspirando a jóvenes a perseguir sus sueños y luchar por un mundo más equitativo. Bruce Jenner Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como Bruce Jenner, es una personalidad de la televisión estadounidense. Ex medallista de oro olímpica y defensora de los derechos de las personas transgénero, Jenner había ganado fama como decatleta, ganando la medalla de oro en el evento de decatlón masculino en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, estableciendo un récord mundial en el proceso. En 2015, Jenner se declaró públicamente transgénero, haciendo la transición a Caitlyn, lo que provocó una importante atención de los medios y debates sobre la identidad de género. La mayoría de las mujeres trans no se someten a cirugía. Ella protagonizó la serie de telerealidad I am Kate, que documentó su vida después de la transición y abogó por los derechos y la visibilidad de las personas transgénero. La transición pública de Jenner la ha convertido en una figura destacada en la comunidad LGBTQ y ha creado conciencia sobre los problemas de las personas transgénero. Christian Bale Christian Bale es conocido por su enfoque de actuación inmersiva o de método y sus transformaciones físicas extremas para algunos de los papeles que ha interpretado a lo largo de los años, desde aparecer completamente demacrado en el maquinista hasta totalmente desgarrado en Batman comienza. Su dedicación a forzar su cuerpo a adoptar la forma del papel aparentemente no conoce límites. La intensidad de Bale en la pantalla solo se iguala con su compromiso fuera de la pantalla y es conocido por llegar a la psique de sus personajes. Pero, lamentablemente, tampoco está exento de algunas controversias. A lo largo de las décadas de la carrera de Bale parece haber hecho de la transformación de su cuerpo una obra de arte tanto como la realización cinematográfica en sí. No solo se aprende sus líneas y se mete en la cabeza del personaje para un papel, sino que también se mete en su cuerpo y ha ganado una gran cantidad de peso para interpretar a Dick Cheney en 2018 en Vice y, según se informa, ganó 45 kilos en 5 meses mientras se preparaba para el papel. Oye, perfecto. Cuando interpretó el papel icónico de Patrick Bateman en American Psycho en 2000, pasó horas dedicadas todos los días para ponerse en forma para el personaje y ha admitido que hacer ejercicio literalmente se apoderó de su vida, ya que estaba obsesionado con la dieta y el ejercicio. Lo que Bale tiene que hacer a menudo es ganar peso para un papel y también músculo y luego para el siguiente. Puede requerir un gran cambio de tamaño, por lo que perderá peso rápidamente en un corto periodo de tiempo para prepararse para el próximo trabajo. Es un estilo de vida completo que tiene el potencial de ser riesgoso para su salud, pero ha comenzado a recibir consejos de profesionales médicos y nutricionales para intentar abordar la pérdida o el aumento de peso de la manera más saludable posible. Priscila Presley Priscila Presley es una actriz y empresaria estadounidense que, para ser honestos, es probablemente más conocida por su asociación con el ícono del rock and roll Elvis Presley. Como esposa de Elvis, desde 1967 hasta 1973, ella jugaría un papel importante en su vida y carrera y contribuyó a la evolución de su estilo mientras manejaba sus asuntos comerciales. Más allá de su matrimonio con Elvis, ha sido una actriz exitosa, apareciendo en películas y programas de televisión, más famosamente en la trilogía cinematográfica de Naked Gun, con Leslie Nielsen interpretando el papel de Jenna Wade en la serie de televisión Dallas. Pero a pesar de todas las cosas que ha hecho y sido en su vida, también ha sido objeto de curiosos y críticos porque se sometió a una cirugía estética, pero se reveló que en realidad tenía un diagnóstico de cáncer de piel y, por lo tanto, se le extirpó tejido canceroso de la nariz, lo que le dejaría cicatrices. Luego buscó una cirugía estética para ayudarla a sentirse más segura nuevamente después de ese procedimiento y aún así tuvo a los buitres en masa, ya que seleccionaron repetidamente cada imagen de Priscila, comentando sobre las cirugías adicionales a las que creían que se había sometido. Luego, por supuesto, hay muchos supuestos expertos que han intervenido y han señalado todas las cosas por las que creen que pudo haberse sometido a cirugía. También hay declaraciones de que fue víctima de un médico sin licencia que había usado el tipo incorrecto de silicona y le había inyectado el material que se supone que se usa para lubricar las piezas de los automóviles. Esto no viene al caso. Y las caras de otras personas, bueno, adivina qué, no son asunto tuyo. Jackie Stallone Jackie Stallone fue una astróloga, bailarina y personalidad famosa estadounidense. Madre del actor Sylvester Stallone ganó fama por su personalidad colorida y sus apariciones en programas de telerrealidad. Stallone era bien conocida por su interés en la astrología y ofrecía lecturas y predicciones a sus clientes. A pesar de sus breves incursiones en el mundo del espectáculo, mantuvo un perfil relativamente bajo en comparación con su famoso hijo. Su personalidad excéntrica y su actitud un poco alocada la convirtieron en una figura memorable de la cultura pop y falleció en 2020. Además de las cosas que logró y la personalidad por la que era muy querida, Jackie también era conocida por el uso de la cirugía plástica. Es algo bastante común en Hollywood y las mujeres en particular caen presa de los estándares crueles y exigentes de la industria y los medios. Se considera casi un pecado envejecer, especialmente si eres mujer. Jackie se sometió a muchos procedimientos a lo largo de los años y al final no estaba contenta con los resultados. Se la citaría diciendo que parecía una ardilla con la boca llena de nueces. Adam Sandler Adam Sandler, con un impresionante patrimonio neto de 450 millones de dólares, es un excelente ejemplo de cómo una inmensa riqueza no tiene por qué cambiar quién eres. A pesar de su enorme éxito en Hollywood, Sandler sigue teniendo los pies en la tierra y lleva un estilo de vida que muchos considerarían sorprendentemente modesto. Conocido por su moda informal, a menudo se le ve con pantalones cortos y camisetas de baloncesto de gran tamaño, incluso cuando asiste a eventos de alto perfil. Este estilo relajado se ha convertido en una marca registrada de Sandler, que lo distingue de la típica élite de Hollywood que prefiere los trajes de diseñador y las marcas de lujo. Más allá de su apariencia informal, Sandler disfruta de actividades que la mayoría consideraría poco glamorosas. Le encanta jugar al baloncesto en canchas públicas, donde es sólo otro tipo en la cancha en lugar de un actor mundialmente famoso. Sus preferencias gastronómicas son igualmente modestas y a menudo opta por restaurantes económicos en lugar de lugares exclusivos para cenar de alta gama. Incluso el coche que conduce refleja su modestia, un vehículo antiguo y modesto que contrasta marcadamente con los coches de lujo que poseen muchos de sus compañeros. La familia y los amigos ocupan un lugar especial en la vida de Sandler. A menudo incluye a amigos cercanos en sus películas, lo que demuestra su lealtad y la importancia que le da a las relaciones personales. Este sentido de comunidad también se extiende a sus esfuerzos filantrópicos. Sandler es conocido por su generosidad y con frecuencia dona a niños, hospitales, programas educativos y organizaciones comunitarias. Su trabajo caritativo subraya su compromiso de dar a la comunidad, utilizando su riqueza para tener un impacto positivo en las vidas de los demás. La forma en que Sandler aborda la vida y la riqueza es un recordatorio refrescante de que el éxito no tiene por qué venir acompañado de un estilo de vida lujoso. En cambio, ha elegido mantenerse fiel a sus raíces, priorizando la sencillez, las conexiones genuinas y la ayuda a los demás. Esta combinación de modestia y generosidad no solo le ha hecho ganarse el cariño de los fans, sino que también lo ha distinguido como una figura verdaderamente única en la industria del entretenimiento. Mariska Hargitay Mariska Hargitay, con un patrimonio neto de 100 millones de dólares, es una de las actrices mejor pagadas de la televisión, pero sigue teniendo los pies en la tierra de forma notable. A pesar de su riqueza y éxito, Hargitay es conocida por su actitud cautelosa con el dinero, un hábito arraigado en su educación. Crecer con dificultades económicas le ha dejado una ansiedad persistente por el dinero, que influye en sus hábitos de gasto. Incluso hoy, el estilo de vida modesto de Hargitay es un reflejo de sus valores profundamente arraigados. A diferencia de muchas celebridades que se permiten gastos extravagantes, ella es consciente de sus gastos, asegurándose de vivir dentro de sus posibilidades a pesar de sus ingresos sustanciales. Esta actitud cautelosa con el dinero es un testimonio de su naturaleza práctica, mostrando que los viejos miedos y lecciones de su pasado continúan dando forma a sus decisiones incluso en una vida de abundancia. Más allá de su prudencia financiera, Hargitay también está profundamente comprometida con su familia. Prioriza pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, equilibrando su exigente carrera con su papel de madre y esposa. Su dedicación a su familia es evidente en la forma en que elige vivir su vida, centrándose en lo que realmente importa, en lugar de dejarse atrapar por los excesos de la fama y la fortuna. Además de su modesto estilo de vida, Hargitay también es conocida por su filantropía. Ha utilizado su plataforma y sus recursos para contribuir a la comunidad, en particular a través de su alegre fundación Heart, que fundó para apoyar a los sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y afecto infantil. Sus esfuerzos caritativos son una parte importante de su vida, lo que refleja su compromiso de generar un impacto positivo en el mundo. El enfoque de Hargitay sobre la riqueza y la vida es un poderoso recordatorio de que el éxito y la fama no tienen por qué cambiar quién eres. Ha optado por mantenerse fiel a sí misma, vivir modestamente, valorar a la familia y ayudar a los necesitados. Esta combinación de cautela, humildad y generosidad no solo la ha convertido en una figura querida en la industria del entretenimiento, sino también en un modelo a seguir para los demás. ¿Qué otro actor famoso llegó a esta lista debido a sus hábitos frugales? Mantente atento mientras revelamos estos detalles. Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, con un patrimonio neto de Doyar 150 millones, es un ejemplo sorprendente de cómo la riqueza no tiene por qué traducirse en extravagancia. A pesar de su éxito financiero, Parker es conocida por su frugalidad, ya que suele comprar en tiendas de segunda mano y evitar el estilo de vida ostentoso que muchos asocian con la fama de Hollywood. Su forma de abordar el dinero contrasta marcadamente con su glamorosa persona en la pantalla, lo que la convierte en una de las figuras más intrigantes de la industria del entretenimiento. El estilo de vida modesto de Parker está profundamente arraigado en su educación. Criada en una familia numerosa con medios económicos limitados, aprendió el valor del dinero desde muy joven. Estas primeras experiencias la han acompañado e influyen en la forma en que administra sus finanzas. Incluso después de haber alcanzado una considerable riqueza, en lugar de darse el lujo, Parker prefiere tomar decisiones meditadas y prácticas, optando a menudo por ropa de segunda mano y encontrando alegría en la simplicidad de la vida cotidiana. Su compromiso con la vida frugal se extiende más allá de sus hábitos personales de compra. Parker también es conocida por su enfoque realista de la crianza de los hijos. Ella y su marido, Matthew Broderick, han tenido la intención de criar a sus hijos sin los lujos de la vida de celebridad. Se centran en crear un entorno estable y sólido para su familia, enseñando a sus hijos los mismos valores de trabajo duro y gasto cuidadoso que han guiado a Parker durante toda su vida. A pesar de su estilo de vida discreto, la carrera de Parker ha sido todo menos discreta. Mejor conocida por su papel icónico como Carrie Bradshaw en Sex and the City, ha construido una carrera exitosa tanto en televisión como en cine. Su interpretación de Carrie, amante de la moda y el lujo, contrasta marcadamente con su frugalidad en la vida real, resaltando la fascinante dualidad de sus personas públicas y privadas. El enfoque de Parker hacia la riqueza también incluye un fuerte componente filantrópico. Participa activamente en obras de caridad, apoyando diversas causas, incluidas las artes, la educación y la defensa de los niños. Su generosidad es otro reflejo de su enfoque reflexivo de la vida, utilizando sus recursos para devolver a la comunidad y tener un impacto positivo en el mundo. La combinación de prudencia financiera, enfoque familiar y esfuerzos filantrópicos de Sarah Jessica Parker pinta un retrato de una mujer que, a pesar de su considerable riqueza, se mantiene firme y fiel a sus valores. ¿Celebridades de Hollywood que visten ropa de segunda mano? Es muy interesante saberlo. Bueno, resulta que Parker no es la única. Rupert Grint Mucha gente tiene miedo de los niños pelirrojos, pensando que pueden estar poseídos por demonios y, por supuesto, también podría estar inventándolo. Lo que no es inventado es el hecho de que, cuando era niño, Rupert Grint me asustaba muchísimo. Mejor conocido por su papel como Ron Weasley en la franquicia cinematográfica de Harry Potter, de hecho, no está poseído por demonios hasta donde se sabe en la pantalla. El encanto natural y el humor de Ron dieron vida a su personaje y lo hicieron memorable para todos los que se habían enamorado de estas películas. Los últimos días de rodaje allí fueron como si la seguridad fuera muy buena. Ron formó parte de las ocho películas de Harry Potter y junto con sus coprotagonistas Daniel Radcliffe y Emma Watson, pasó de ser un niño pequeño que puede o no haber sido poseído por una demostración a un hombre que probablemente no esté poseído por demonios. Probablemente. Aunque ha intentado dejar atrás las películas de Harry Potter y conseguir otros papeles actorales para separarse de sus días de juventud, nunca será olvidado por ser un monstruo torpe, de ojos saltones y cabello rojo, que fue poseído por demonios a la sombra de los faldones de Daniel Radcliffe. David Chase Si le preguntas a cualquier persona del mundo quién es David Chase, absolutamente nadie podría decírtelo. Resulta que es una actriz estadounidense, quizás mejor conocida por su papel de Samara Morgan en la película de terror The Ring y por ser la voz de Lilo en Lilo y Stitch. El anillo se convirtió en un fenómeno en el mundo de las películas de terror y la actuación de Davy jugó un papel importante en su impacto en los espectadores de cine y los entusiastas de la cultura pop. Su capacidad para transmitir una sensación de pavor e inquietud hizo que el personaje de Samara fuera inolvidable. Probablemente también ayudó que los niños pequeños que interpretan papeles como estos sean increíblemente desagradables y perturbadores para empezar. En realidad, no ha hecho mucho en los últimos años e irónicamente su última aparición en pantalla fue retomando su papel de Samara en Rings, aunque lamentablemente fue en imágenes de archivo y no en ningún tipo de papel actoral significativo. Miko Hughes Miko Hughes deslumbró al público en la década de 1990 con papeles en pantalla en películas como Cementerio de Mascotas, de Stephen King y Kindergarten Cop, una de las películas más asombrosas que Arnold Schwarzenegger haya hecho jamás. Sin embargo, en Cementerio de Mascotas, interpretó el papel de Gage Creed, cuya inquietante transformación en la película sin duda dejó una cicatriz en su proceso de maduración tanto como en todos los demás que la vieron. Su capacidad para transmitir tanto inocencia como matices espeluznantes hizo que su actuación fuera inolvidable y luego pasó a no hacer casi nada memorable. Aunque tiene una larga lista de películas, casi ninguna de ellas sería algo que conocerías o recordarías y hoy está muy lejos de quién fue una vez en las dos primeras películas de su carrera. Ivana Boquero Lo único por lo que Ivana Boquero es realmente conocida es su papel de Ofelia en la película de fantasía oscura de Guillermo del Toro en Laberinto del Fauno. A la edad de 11 años, ganó elogios de la crítica por su personaje, habiendo sido elegida en un proceso de casting en el que participaron otras mil chicas que competían por el papel. De hecho, a los productores les gustó tanto que en realidad reescribieron el personaje, que originalmente iba a tener ocho años para que se ajustara a su edad en ese momento. Su interpretación de Ofelia, un personaje atrapado entre el mundo real y el de fantasía, vive en los corazones de los fanáticos de la película incluso hoy. Courtney Cox Courtney Cox es una actriz, productora y directora estadounidense que probablemente sea mejor reconocida por su interpretación de Mónica Geller en la querida comedia Friends. Su interpretación de la súper organizada y quizás un poco obsesiva, pero aún así entrañable, Mónica le valió el reconocimiento de la crítica y la convirtió en una figura importante en la televisión. Su carrera luego continuó con un montón de papeles en películas como la franquicia Scream y otros programas de televisión. Y a lo largo de toda su carrera ha sido celebrada por su sentido del humor, sus personajes con los que se puede identificar y su capacidad para conectar con el público. Pero somos un grupo de personas superficiales aquí en el mundo. ¿Y por qué centrarse en los logros y las habilidades de una persona cuando se puede simplemente llamar la atención sobre cualquier pequeño detalle que se considere un defecto? Así que, como otras que hemos visto hoy, Courtney Cox se ha sometido a una cirugía plástica y los medios estaban simplemente encantados de tener algo por lo que criticarla. Pero, de nuevo, eso es lo que se ve. Si te haces la cirugía, te critican por hacértela y por no ser natural, lo que sea que eso signifique. Pero si no te la haces, se quedan en los arbustos fuera de tu casa, esperando pillarte luciendo como una persona normal que envejece y tiene arrugas y no sé. A veces simplemente te cansas y quieres echarte a echar una siesta. Entonces van y te sacan un montón de fotos súper poco favorecedoras e inventan historias malas sobre lo terrible que es todo para ti. No puedes ganar de ninguna manera porque el juego está totalmente amañado. Amanda Lapore es una modelo, cantante e ícono transgénero estadounidense conocida por su apariencia única y personalidad luchadora. Se hizo conocida por primera vez en la escena de clubes de la ciudad de Nueva York en la década de 1990, cuando se convirtió en una musa para diseñadores de moda y fotógrafos. Ha aparecido en las portadas de numerosas revistas, apareció en videos musicales e incluso caminó por las pasarelas de las mejores marcas de moda, así como en una carrera como modelo. También es conocida como artista discográfica y ha lanzado varios sencillos de dance pop. Ella es sin complejos ella misma y un modelo a seguir para la autoexpresión, y le gusta desafiar las normas mientras inspira a otros dentro de la comunidad LGBTQ. Tiene cierta actitud hacia todo lo que hace, y esto también se extiende a los diversos procedimientos a los que se ha sometido para alterar su apariencia a lo largo de los años. Ha sido completamente transparente sobre el proceso de transición, que comenzó a la edad de 15 años, y las cirugías adicionales a las que se ha sometido en los años siguientes. Ahora bien, vale la pena señalar que, si bien algunas celebridades pueden hablar abiertamente de sus procedimientos cosméticos, muchas optan por mantenerlos en privado. Esta decisión depende completamente de cada individuo y debe respetarse, ya que hablar de asuntos personales como la cirugía estética puede ser delicado y profundamente personal. El hecho de que una persona esté en el ojo público no significa que el público la posea. Lil' Kim Lil' Kim es una rapera, compositora y actriz estadounidense extremadamente influyente que surgió del hip-hop de Brooklyn en la década de 1990 y rápidamente ganó prominencia como miembro de la mafia juvenil, antes de lanzar su exitosa carrera en solitario. Es conocida y a menudo criticada por sus letras provocativas, su intrépida personalidad y sus elecciones de moda, y ha roto estereotipos al tiempo que empodera a las mujeres en el rap. Pero como es mujer, la gente ha estado obsesionada con su rostro desde el comienzo de su carrera. En 2005 participó en un programa de radio para explicar que había estado en una relación abusiva durante la cual le rompieron la nariz, le pusieron los ojos morados y sufrió muchas lesiones. Dijo que tuvo que arreglarse la nariz porque se la habían roto muchas veces y que había quedado atrapada en un ciclo de violencia con su ex, que la había atacado repetidamente. Sufrió heridas tan graves que tenía coágulos de sangre en la espalda y tuvo que hacerse una resonancia magnética para comprobar si tenía daños en el cerebro y el cuerpo. Después de hablar abiertamente de sus problemas, creó una organización benéfica que trabaja para apoyar a las personas sin hogar y abandonadas y ofrece ayuda a las mujeres que son víctimas de violencia. Ella definitivamente no ha destruido su cuerpo por la fama, sino que ha sufrido y superado verdaderas dificultades y abusos y ha dedicado su vida a ayudar a otros a escapar de esa situación. Mickey Rourke Mickey Rourke es un actor conocido por sus intensas actuaciones y su turbulenta vida. Saltó a la fama en la década de 1980 en papeles en películas como Diner y The Infamous Nine and a Half Weeks y se convirtió en un símbolo de masculinidad vanguardista. Sin embargo, también tuvo sus propias luchas personales y reveses profesionales que lo llevaron a retirarse temporalmente de la actuación y dedicarse al boxeo profesional. Después de regresar a la actuación, experimentó un resurgimiento profesional con su aclamada actuación en la película de 2008 The Wrestler que le valió un globo de oro y una nominación al Oscar. A pesar de las controversias ocasionales, su autenticidad y dedicación a su oficio le han ganado respeto dentro de la industria, pero está en la lista debido a sus luchas con su apariencia. La fama había tenido un impacto en Mickey Rourke, en la cima de su carrera temprana, era un símbolo sexual y había sido considerado una de las estrellas más hermosas de Hollywood. Sin embargo, esto a menudo resultó ser una maldición para muchos. Rourke luego se sometió a procedimientos de cirugía plástica que alteraron su apariencia considerablemente y parece que fueron chapuceros y los resultados le causaron mucho dolor tanto físico como mental. Dijo que gran parte de la cirugía fue para corregir lesiones de boxeo, pero también admitió que acudió al tipo equivocado para que le arreglaran la cara. Guardemos nuestro juicio para nosotros, aunque es imposible para cualquiera de nosotros entender lo que es estar en el centro de atención o las intensas presiones que se pueden ejercer sobre una persona. Así que todos deberían ser amables. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Shailene Woodley, con su creciente fama y fortuna, se destaca en Hollywood no por la indulgencia, sino por su estilo de vida notablemente modesto. A pesar de su éxito, Woodley sigue profundamente comprometida con vivir de una manera que refleje sus valores ambientales, lo que la convierte en una de las estrellas más realistas de la industria. El estilo de vida de Woodley es sencillamente reconfortante. Es conocida por usar ropa de segunda mano y por adoptar la moda de segunda mano como una elección personal y una declaración medioambiental. Su compromiso con la sostenibilidad va más allá de su vestuario. Fabrica su propia pasta de dientes y otros productos de cuidado personal, evitando las marcas comerciales para reducir los residuos y vivir de forma más natural. Este estilo de vida no es sólo una tendencia para Woodley, es una parte fundamental de su personalidad. Es una defensora de las causas medioambientales y utiliza su plataforma para concienciar sobre la importancia de vivir de forma sostenible. Sus elecciones, ya sea la comida que come o los productos que utiliza, están todas alineadas con su deseo de minimizar su impacto en el planeta. La modestia de Woodley también se extiende a su vivienda. No se deja llevar por las mansiones gigantescas ni por los coches de lujo que suelen asociarse con el éxito de Hollywood. En cambio, prefiere un estilo de vida más sencillo y arraigado que la mantenga conectada con lo que realmente importa. Este enfoque es un testimonio de su creencia de que la verdadera felicidad y la plenitud no provienen de la riqueza material, sino de vivir en armonía con los propios valores. Su carrera, marcada por papeles en películas como Bajo la misma estrella y la serie Divergente, le ha traído un reconocimiento significativo, pero no ha cambiado sus prioridades. Woodley sigue centrada en utilizar su influencia para el bien, apoyando causas que promuevan la conservación del medio ambiente y la justicia social. Su dedicación a estos temas es parte de su identidad tanto como su carrera como actriz. El estilo de vida de Shailene Woodley es un poderoso recordatorio de que es posible alcanzar la fama y el éxito sin perder de vista lo que es verdaderamente importante en un mundo donde la presión para adaptarse a ideales glamorosos es fuerte. El compromiso de Woodley con sus valores la convierte en una figura destacada. Ella demuestra que ser una estrella no tiene por qué significar perderse en el brillo, sino que puede ser una oportunidad para inspirar a otros a vivir de manera más reflexiva y sostenible. ¡Qué manera de vivir! Imagine un mundo donde todos fabrican el producto que usan. Ashley Green Con un patrimonio neto de 8 millones de dólares, ejemplifica cómo el éxito de Hollywood no tiene por qué venir acompañado de gastos desmedidos. A diferencia de muchos de sus compañeros, Green se centra más en ahorrar que en derrochar, optando por un estilo de vida que refleje sus valores realistas en lugar de los excesos deslumbrantes que suelen asociarse con la fama. El enfoque de Green para la gestión del dinero se basa en las lecciones que aprendió de su padre, quien le inculcó la importancia de vivir dentro de sus posibilidades. Estas primeras lecciones la han acompañado durante toda su carrera, guiando sus decisiones financieras incluso cuando alcanzó el éxito en la industria del entretenimiento. En lugar de darse el lujo, Green toma decisiones prácticas, como volar en clase económica y evitar extravagancias innecesarias. Su frugalidad también se extiende a otros aspectos de su vida. Green es conocida por controlar sus gastos, ya sea comprando artículos de uso diario o administrando los gastos del hogar. Ella entiende el valor de un dólar y es consciente de cómo utiliza sus recursos, asegurándose de permanecer financieramente segura en una industria donde la fortuna puede cambiar de la noche a la mañana. A pesar de sus cuidadosos hábitos de gasto, Green ha disfrutado de una carrera exitosa, mejor conocida por su papel de Alice Callen en la serie Crepúsculo. Este papel la catapultó a la fama, pero no cambió su forma de abordar el dinero. Green sigue dando prioridad al ahorro y a vivir modestamente, lo que demuestra que es posible alcanzar el éxito financiero sin perder de vista los valores que más importan. La prudencia financiera de Green no significa que esté desconectada del mundo que la rodea. Participa en diversas actividades benéficas y utiliza sus recursos para contribuir a la comunidad. Su compromiso con la filantropía es otro reflejo de su enfoque reflexivo de la vida, que demuestra que su frugalidad se equilibra con un espíritu generoso. La combinación de sabiduría financiera y éxito en Hollywood de Ashley Green ofrece una visión refrescante de lo que significa ser una estrella en un mundo donde muchos se ven deslumbrados por la riqueza y el lujo. Green se destaca como una figura que entiende la importancia de vivir dentro de sus posibilidades y mantenerse fiel a sus valores. Su historia es un testimonio de la idea de que no es necesario estar cegado por el brillo de Hollywood para encontrar el éxito y la realización. Nuestra siguiente actriz, aunque rica, no le importa repetir atuendos para diferentes ocasiones. Tag Mallory Tag Mallory es probablemente más conocido por su papel de TJ Henderson en la serie de comedia Smart Guy de Disney Channel, aunque a menos que tengas unos 12 años, probablemente ni siquiera sepas quién es. Los únicos papeles de Tag han sido a través de producciones de Disney y medios hechos para niños que no tienen nada mejor que hacer después de la escuela que comer mantequilla de maní y mermelada. Mientras interpretaba a Roblox en Smart Guy, Tag interpretó a un niño que atravesaba las complicaciones y desafíos asociados con ser un niño prodigio que asistía a la escuela secundaria. El programa estaba lleno de comedia y experiencias de mayoría de edad que nadie se toma muy en serio, lo que lo convirtió en un éxito entre los niños privilegiados de clase alta que comprendían la audiencia de Disney Channel. Terminó ganando un puñado de premios por su tiempo en Smart Guy y hoy todavía está involucrado en varias producciones, ninguna de las cuales deberías ver si eres adulto. Jonathan Lipnicki Jonathan Lipnicki ciertamente ganó mucho dinero por su adorable interpretación de Ray Boyd en la película Jerry Maguire. Cuando Tom Cruise no estaba envenenando la pantalla con sus ridículas payasadas, era Jonathan quien era el verdadero encanto que realmente hizo que la película fuera una experiencia agradable. Lipnicki tenía solo seis años y era lindo como un botón cuando protagonizó la película y después no hizo mucho más que papeles de actuación de voz. Realmente no se llevaba bien con los actores infantiles cuando yo era niño porque muchos de ellos no eran reales. A medida que crecía, continuó actuando en varias películas y series de televisión, la mayoría de las cuales eran papeles muy seguros que nunca le valieron mucho reconocimiento. Aunque hoy en día no sea tan destacado en la industria del entretenimiento, su papel en Jerry Maguire todavía es recordado por muchos de los que disfrutaron de esa película. Y ahora, en su vida adulta, ha estado tratando de entrar en el género de las películas de terror mientras también entrena en artes marciales mixtas como se hace normalmente. En cuanto a convertirse en una estrella de la MMA, bueno, afirma que su tiempo como actor no le proporciona el tiempo para entrenarse por completo para una pelea como debería, pero no ha descartado las posibilidades. Hay muchas películas directas a D.O.D. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Josh Peck Josh Peck es un actor cuya carrera comenzó en el ámbito de la televisión infantil, específicamente en programas diseñados para entretener a jóvenes espectadores después de la jornada escolar. Su fama se consolidó principalmente gracias a su papel protagónico en la exitosa serie de Nickelodeon Drake & Josh, donde compartió pantalla con Drake Bell. Esta comedia, que se convirtió en un fenómeno entre el público juvenil, narraba las divertidas y a menudo caóticas aventuras de dos hermanastros con personalidades contrastantes. El personaje de Josh, que llevaba el mismo nombre del actor, se destacó por aportar una combinación única de humor y sensibilidad a la trama. Su interpretación logró conectar con la audiencia, ofreciendo momentos de comicidad y al mismo tiempo, explorando temas más profundos como la amistad, la familia y el crecimiento personal. Aunque el programa a veces recurría a un humor sencillo, la actuación de Peck elevaba el material, dotándolo de una autenticidad que resonaba con los espectadores de todas las edades. Tras el final de Drake & Josh, que marcó el cierre de una etapa significativa en su carrera, Josh Peck se enfrentó al desafío común de muchos actores infantiles. Reinventarse en la industria del entretenimiento. Lejos de estancarse, Peck demostró su versatilidad y adaptabilidad al mundo cambiante del espectáculo. Reconociendo el creciente poder de las plataformas digitales, se aventuró en el ámbito de las redes sociales y YouTube, donde ha cultivado una nueva base de seguidores gracias a su contenido humorístico, blogs personales y colaboraciones con otros creadores. Esta transición no solo le ha permitido mantener su relevancia en el competitivo mundo del entretenimiento, sino que también le ha brindado la oportunidad de mostrar facetas más auténticas de su personalidad. A través de sus canales digitales, Peck comparte aspectos de su vida cotidiana, reflexiones sobre su carrera y experiencias como padre, conectando con su audiencia de una manera más directa y personal que la que permitía la televisión tradicional. Finn Wolfhard Las audiencias más nuevas pueden saber quién es Finn Wolfhard, principalmente por su papel como Mike Wheeler en la exitosa serie de Netflix Stranger Things en el programa. Su interpretación de un niño atrapado en misterios sobrenaturales rápidamente le valió a él y al programa una gran cantidad de seguidores entre los fanáticos. Stranger Things se convertiría en un fenómeno cultural y una obsesión para muchos. Y Finn casi instantáneamente se convirtió en un rostro reconocible en el mundo del entretenimiento cuando tenía solo 12 años. Su química con todo el elenco y su capacidad para transmitir miedo y determinación sin duda contribuyeron al éxito del programa. ¿Ya dieron su respuesta? ¿No? Bueno, respondan primero. Además del programa había disfrutado de muchas otras películas y producciones que incluyeron un papel protagónico en la nueva versión más reciente. También toca música y disfruta de actuar con su banda Los Obris. Malcolm David Kelly Cuando Lost apareció por primera vez en las pantallas de los espectadores de todo el mundo se convirtió en un fenómeno increíble y misterioso. Entre su elenco estelar Malcolm David Kelly brilló y asustó a la gente como el joven Walt Lloyd. Su actuación como un joven sobreviviente en una isla misteriosa llena de misterio e intriga obtendría tanto la atención como los elogios de los espectadores. Lost fue una serie compleja y aclamada por la crítica y Walt también. Jugó un papel importante en la primera temporada del programa apareciendo raramente después de eso porque llegó a la pubertad y atravesó un periodo de crecimiento acelerado mientras aún era pequeño y joven. Sin embargo, su interpretación de un niño con habilidades especiales y algo sobrenaturales era intrigante y cada vez que lo veíamos en la pantalla sabíamos que algo salvaje estaba por suceder. Sin embargo, eso lo hizo aún más desafortunado ya que a medida que el programa avanzaba y comenzaba a descarrilarse las múltiples líneas de tiempo y la escritura aparentemente sin sentido a veces solo terminarían cabreando mucho a los fanáticos y cuando se emitió el final de la serie dejó a casi todos los que lo vieron increíblemente enojados, decepcionados y llorando en sus almohadas. Si bien Malcom puede no ser tan ampliamente reconocido por su actuación hoy, todavía está involucrado en una gran cantidad de cosas que incluyen música, proyectos independientes y también pasó cuatro temporadas como Jerome en la serie Inseguro. Pamela Anderson Pamela Anderson es una actriz, modelo y activista canadiense que se catapultó a la fama mundial con su icónico papel como CJ Parker en la serie de televisión Baywatch. A lo largo de los años 90 su imagen se convirtió en un símbolo de belleza y sensualidad con sus carteles adornando las paredes de innumerables dormitorios de adolescentes en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y glamour, Anderson luchaba con sus propias inseguridades y la presión constante de mantener una imagen idealizada. A pesar de ser considerada un símbolo sexual y un ícono de belleza, Anderson reveló en años recientes que se sentía constantemente presionada a someterse a diversos procedimientos estéticos para mantener la imagen que el público y la industria esperaban de ella. Esta presión no solo afectó su apariencia física, sino que también tuvo un impacto significativo en su autoestima y bienestar emocional. Con el paso del tiempo, Anderson ha compartido abiertamente sus arrepentimientos respecto a algunas de las decisiones que tomó en relación a su imagen, reconociendo el profundo impacto que las expectativas sociales y los estándares de belleza irreales pueden tener en la autoestima de una persona. La carrera de Anderson revela los desafíos de la fama y la búsqueda de la perfección física. Su experiencia muestra cómo la presión por mantener cierta apariencia puede ser perjudicial. Recientemente, su honestidad ha generado conversaciones importantes sobre imagen corporal y estándares de belleza en el entretenimiento. La resiliencia de Anderson y su disposición a compartir sus experiencias han inspirado a muchos. Ahora promueve la autenticidad y la felicidad interior sobre la validación externa. Su evolución personal demuestra cómo es posible redefinirse y desafiar las expectativas sociales, inspirando a otros a valorar su verdadero yo. Joan Rivers Joan Rivers fue una comediante, actriz y presentadora de televisión estadounidense con un ingenio agudo, una habilidad genuina con el humor irreverente y un enfoque intrépido de la comedia. Comenzó en la década de 1960 y rompió barreras como comediante femenina en una industria dominada por los hombres, lo que ha ayudado a abrir camino para futuras generaciones de comediantes femeninas. Su lengua rápida la convirtió en una figura fija en los clubes de comedia stand-up y en el ámbito de la televisión nocturna, y su carrera transcurrió durante décadas con muchas empresas exitosas en la actuación, la escritura y la presentación de comedias. Joan Rivers se hizo famosa por su humor ácido como crítica de moda en la alfombra roja y aparentemente acuñó la frase ¿Quién te viste? Joan Rivers falleció en 2014. Además de ser famosa por su estilo franco y su humor súper agudo, Joan Rivers también se sometió a muchas cirugías plásticas. Fue bastante abierta al respecto, especialmente más adelante en su vida, cuando reveló lo duros que habían sido los procedimientos y lo muy, muy mala que había sido la recuperación para ella. Comenzó a hacerse cirugías allá por los años 60, pero para Joan Rivers la comedia también estaba encubriendo una profunda infelicidad. Tenía una madre que criticaba su apariencia y la menospreciaba y esto, según se ha dicho, probablemente contribuyó a su obsesión por cambiar su apariencia a lo largo de los años. Se había sometido a muchos procedimientos, pero se mantuvo bastante sincera al respecto, diciendo que en una sociedad donde la apariencia cuenta, quería que la gente supiera que todas las mujeres hermosas se han operado y que mienten y fingen que no lo han hecho. Y sentía que era injusto, ya que establecía un estándar imposible para las mujeres. Ella creía que estaba bien hacerse los procedimientos y también ser honesta al respecto. Joan Van Ark puede ser mejor conocida por su actuación en la telenovela Dallas y el programa derivado Knott's Landing, que le valió elogios de la crítica y una base de fans leales. Pero estamos aquí por su apariencia. Pasó su carrera bajo los focos de atención y como tantas otras celebridades, se sometió al quirófano para calmar algunos de sus sentimientos de inseguridad sobre su apariencia. Envejeció y parece haber empeorado. Pero, lamentablemente, sus experiencias con la cirugía plástica no han sido positivas. Naturalmente, los buitres están allí para desmenuzar su personaje mientras hacen todos los juicios que puedan sobre su apariencia. Se ha sometido a procedimientos cosméticos, pero dadas las demandas de las personas famosas y cada vez más personas no famosas de permanecer eternamente joven, ¿realmente es una sorpresa? Rodrigo Alves Rodrigo Alves también es conocido como el muñeco Ken Humano. Gran parte de esto se explica por sí solo. Mientras que muchas personas en nuestra lista de hoy han estado tratando de detener los años o mantener una apariencia específica, Alves ha tenido un objetivo completamente diferente en mente para su búsqueda de cirugía estética. A lo largo de los años se ha sometido a numerosos procedimientos para alterar sus rasgos físicos, modelándose para parecerse al icónico muñeco Ken. Sus transformaciones incluyeron múltiples operaciones de nariz, implantes de mentón, liposucción y otras mejoras y se convirtió en una sensación mediática, apareciendo en varios programas de televisión y documentales para hablar sobre las cirugías y las motivaciones detrás de ellas. Más allá de su trayectoria estética, también incursionó en la televisión de realidad y el modelaje. Sin embargo, se enfrentó a críticas y controversias con respecto a los riesgos y la ética de la cirugía plástica extrema. Pero, ¿está lastimando a alguien más que quizás a sí mismo? ¿Y realmente tenemos derecho a juzgar? Y francamente, dadas todas las diferentes razones por las que las personas se sienten inseguras o quieren cambiar su apariencia, ¿podemos siquiera pretender comprender completamente las motivaciones de otra persona? Jennifer Lawrence Imagínese una superestrella de Hollywood que a pesar de ganar un Oscar y alcanzar una fama inmensa, prioriza la comodidad sobre la alta costura y se mantiene refrescantemente auténtica en un mundo de personas refinadas. Jennifer Lawrence, a menudo apodada la novia de Estados Unidos, es celebrada no solo por su increíble talento actoral, sino también por su personalidad realista. El ascenso a la fama de Jennifer Lawrence llegó con papeles en los Juegos del Hambre y el Lado Bueno de las Cosas, donde ganó millones y ganó un Oscar. Con solo 22 años, con un patrimonio neto estimado de 160 millones de dólares, se destaca como una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, un testimonio de su arduo trabajo y éxito. Pero si imagina que vive como la realeza en una mansión llena de lujo, piénselo de nuevo. Después de su gran éxito, podría esperarse que comprara una propiedad extensa con accesorios chapados en oro y comodidades extravagantes. Sin embargo, Jennifer no siguió ese camino. En cambio, continuó viviendo en el mismo modesto apartamento de dos habitaciones que tenía antes de su ascenso a la fama. Cuando finalmente se mudó, se mudó a una casa relativamente modesta en Beverly Hills que había pertenecido a Jessica Simpson. A pesar de su conexión con una celebridad, la casa es más encantadora que llamativa, en línea con la preferencia de Jennifer por la simplicidad. Una de las historias más famosas sobre la modestia de Jennifer tiene que ver con un sofá. Después de ganar su Oscar, decidió darse el lujo de comprarse un sofá nuevo. Pero en lugar de optar por una pieza de diseño, gastó 25.000 dólares. Aunque eso puede parecer mucho en Hollywood, donde la gente suele gastar esa cantidad en una sola noche de fiesta, es prácticamente una ganga. Ha bromeado diciendo que es lo más lujoso que ha comprado en su vida y que solo con mirarlo siente que está viviendo la gran vida. En lo que respecta a los coches, Jennifer se muestra sencilla. Mientras que muchos de sus compañeros conducen Ferraris y Lamborghinis, Jennifer se contentaba con un Volkswagen Eos, un descapotable que es más una chica de al lado que una diva de Hollywood. Más tarde, se cambió a un Chevrolet Volt, un híbrido enchufable que refleja sus preocupaciones medioambientales sin necesidad de compensarlas con un vehículo llamativo. En una industria obsesionada con la moda, el enfoque de Jennifer Lawrence es refrescantemente modesto. Es conocida por reciclar prendas, lo que se considera un gran paso en falso en Hollywood, como la vez que usó el mismo vestido en diferentes eventos. En las entrevistas, bromea sobre que no le importa mucho la moda y dice que es más feliz en pantalones deportivos y pasando el rato con su perro cuando no está trabajando. Sus momentos incómodos en la alfombra roja, como las veces que tropezó en los Oscars, solo se suman a su encanto. En lugar de restarle importancia a estos incidentes, se ríe de sí misma, lo que la hace aún más querida por los fanáticos. Cuando se trata de amueblar su casa, Jennifer Lawrence no es demasiado orgullosa como para hacer un viaje a Ikea. A pesar de tener millones en el banco, es conocida por comprar en la popular tienda de muebles sueca. Incluso ha bromeado sobre su amor por Ikea, mencionando que disfruta montando los muebles ella misma. Una de las señales más claras de la naturaleza sensata de Jennifer es su dedicación a la caridad. Es conocida por donar generosamente gran parte de su riqueza a causas que le importan profundamente. Jennifer fundó la fundación Jennifer Lawrence, que apoya a organizaciones como Boys and Girls Clubs of America y las Olimpiadas Especiales. Además, ha sido una firme defensora de la igualdad de género, utilizando su plataforma para hablar en contra de las disparidades salariales en Hollywood. En un mundo en el que las celebridades suelen ser más reconocidas por su lujoso estilo de vida que por su trabajo, Jennifer Lawrence se destaca. Ha admitido con humor que no es muy buena con el dinero, pero tal vez sea porque no le interesa desperdiciarlo en cosas que no necesita. En cambio, prefiere disfrutar de una vida sencilla y genuina, ya sea comiendo pizza en pijama o pasando tiempo con su familia en su ciudad natal de Louisville, Kentucky. Mientras que otras estrellas pueden estar ocupadas comprando islas privadas o bañando en oro sus iPhones, Jennifer Lawrence se contenta con vivir como una persona común. Bueno, una persona común y corriente que tiene un Oscar y unos cuantos millones de dólares en el banco. Tom Felton Toda buena película necesita un buen antagonista y para la serie de Harry Potter Tom Felton era ese tipo como Draco Malfoy. En las películas encarnaría el papel de un rival astuto y conflictivo del personaje principal, Harry Potter. Harry Potter estábamos en diferentes escenas, en diferentes partes del castillo, por así decirlo. Y más allá de su papel como Draco Malfoy, Tom Felton trabajó en varias producciones, la mayoría de las cuales nadie ha oído hablar. Tuvo un éxito moderado en la serie de televisión The Flash junto con algunas otras películas de Hollywood, pero nada que igualar a la aclamación de la crítica que había disfrutado en la franquicia de Harry Potter. En los últimos tiempos ha dado un paso fuera de la pantalla grande y ha subido al escenario para disfrutar de la actuación en producciones teatrales del West End. También es un músico consumado, habiendo lanzado varios episodios y videos musicales para apoyar su proyecto. Felton es realmente un hombre de muchos talentos y sin duda seguirá disfrutando de una gran carrera durante muchos años más. Mara Wilson Mara Wilson es probablemente mejor conocida por sus papeles en películas para toda la familia y por jugar a lo seguro durante toda su carrera. Se ganó el corazón de muchos con papeles en películas como Matilda y Doubtfire, pasando su infancia creciendo bajo los focos y transformándose con los años en éxitos de taquilla en la pantalla grande. En Matilda interpretó al personaje del mismo nombre, una joven que tenía habilidades y agallas extraordinarias, todo mientras se enfrentaba a quienes representaban injusticias. Su interpretación del personaje resonaría en el público y convirtió la película en un clásico amado. Su trabajo en Doubtfire junto a Robin Williams solidificó aún más su reputación como una actriz infantil talentosa y todo parecía indicar que iba a disfrutar de una larga y gloriosa carrera en la industria cinematográfica. Todavía tendría noticias de sus fans. Sin embargo, después de unos cuantos papeles increíblemente seguros y saludables, se retiró de la actuación en la pantalla grande y se pasó al mundo del teatro. En ese momento, sintió que actuar no era muy divertido y se cansó de tener que hacer las mismas cosas una y otra vez hasta que otras personas decidieran que estaba bien. Jaden Smith Jaden Smith probablemente nunca habría triunfado en el mundo del espectáculo si no hubiera tenido ya un padre muy famoso en la forma de Will Smith. Jaden empezó joven siguiendo el ejemplo de su padre en películas como En busca de la felicidad. En En busca de la felicidad interpretó el papel de Christopher Gardner Jr. que consiguió gracias a su padre. Como Will estaba en el papel principal se ganó elogios por su actuación junto a su padre y luego siguió aprovechándose del éxito de su padre consiguiendo un papel para el que no era del todo adecuado en el que se convirtió en maestro de Kung Fu. Así es. Jaden luego pasó a empañar y destruir por completo un clásico con la abominación que es el remake de Karate Kid una película en la que nunca hizo Karate en absoluto porque el Karate es de Japón y la película que se desarrolla en China se centra en el Kung Fu nos mudamos a China eso fue lo que pasó por supuesto fue producida por su padre que es probablemente la razón y la forma en que obtuvo el papel en primer lugar y también la razón por la que se alejó tanto del original al que se suponía que debía rendir homenaje algunos pueden argumentar que su compañía de representación fue en realidad la que le consiguió el papel pero esa también era propiedad de su padre y la operaba en ese momento después de tres películas importantes cuando era niño su vida se volvió bastante extraña luego se apartó de la tienda de su padre y se enganchó a Justin Bieber con quien luego intentó lanzar una supuesta carrera de rap Matty Ziegler una pregunta que quizás te estés haciendo cuando me escuchas decir el nombre Matty Ziegler es quien diablos es esa otras preguntas también pueden incluir algo en forma de si es una celebridad y por qué estaría en una lista de estrellas infantiles famosas y para aquellos de ustedes que no lo saben tal vez como el 95% del resto de nosotros Matty Ziegler es una bailarina actriz y modelo estadounidense conocida por aparecer en un montón de vídeos musicales y hacer un montón de vídeos de baile en YouTube que le ganaron una gran audiencia en primer lugar no puedo creer que este sea mi segundo premio de bailarina obtuvo reconocimiento por primera vez a través de la llamada serie de telerealidad vacía Dance Moms un programa en el que sólo intentaba ser una niña y disfrutar de algo que le apasionaba mientras que lo más probable es que fuera controlada y llevada al suelo mientras su madre que nunca lo logró y estaba tratando de vivir su vida indirectamente a través de su hija le quitaba toda su voluntad de vivir sin embargo sería su asociación con Sia lo que la catapultaría a la fama internacional aunque fuera parte de sus bailarinas de apoyo y no como una estrella principal se la puede ver en muchos de sus vídeos musicales por todos lados y también ha actuado extensamente en el escenario con ella además de su trabajo con el artista Maddie también ha seguido bailando profesionalmente actuando en películas y buscando oportunidades de modelaje también ha participado como juez en concursos de baile ha participado en trabajos benéficos con muchas grandes organizaciones y también ha ganado algunos premios absurdos y sin sentido de cadenas de televisión para niños Pete Burns el líder de la banda de pop británica Dead or Alive Pete Burns fue una figura icónica y controvertida en la industria musical reconocido por su estilo único y su voz distintiva Burns también se hizo famoso por su apariencia en constante evolución resultado de numerosas cirugías plásticas a lo largo de su vida se sometió a múltiples procedimientos estéticos transformando drásticamente su aspecto físico Burns era conocido por su franqueza y no tenía reparos en hablar abiertamente sobre sus experiencias con la cirugía plástica en una memorable entrevista televisiva compartió una declaración sorprendente expresó su deseo de que cuando llegara al cielo a los 80 años ni siquiera Dios pudiera reconocerlo esta afirmación refleja su actitud desafiante y su deseo de reinventarse constantemente incluso más allá de esta vida sin embargo la búsqueda de Burns por la transformación física no estuvo exenta de consecuencias sufrió numerosas complicaciones médicas como resultado de sus cirugías incluyendo infecciones graves que requirieron procedimientos correctivos adicionales estos problemas de salud no se limitaron a cuestiones estéticas Burns experimentó efectos secundarios significativos que afectaron su bienestar general la tolla jackson la tolla jackson es una cantante compositora actriz estadounidense y miembro de la famosa familia jackson es la quinta de los hermanos jackson y hermana de las leyendas musicales michael y janet comenzó su carrera en los años 70 como miembro del grupo musical de la familia de jackson's antes de seguir una carrera en solitario también es conocida por su uso de la cirugía plástica a lo largo de los años incluso hay rumores de que michael le había pedido que se operara la nariz primero para poder ser el conejillo de indias pero quien sabe realmente parece que todas las personas famosas están bajo enormes presiones de muchos lugares y no siempre es obvio para la gente por qué y cómo deciden alterar su apariencia pero nunca se sabe puede haber presiones implícitas o explícitas de agentes gerentes o profesionales de la industria para someterse a cirugías y procedimientos cosméticos para mantener un cierto estándar de apariencia o incluso para ajustarse a ideales de belleza específicos Angelica Houston la trayectoria de Angelica Houston está marcada por logros notables incluyendo su triunfo en los premios de la academia ganó el codiciado Oscar a la mejor actriz de reparto por su destacada actuación en Pritzis Honor una película dirigida por su padre John Houston este reconocimiento no sólo solidificó su posición como una actriz de gran calibre sino que también subrayó la profundidad de su talento artístico sin embargo como sucede con muchas figuras públicas la apariencia física de Angelica Houston ha sido objeto de escrutinio y especulación el público y los medios de comunicación a menudo se obsesionan con buscar signos de procedimientos cosméticos en los rostros de las celebridades y Houston no ha sido una excepción a esta tendencia aunque es posible que se haya sometido a algunos tratamientos estéticos es crucial abordar este tema con sensibilidad y respeto es fundamental recordar que independientemente de si una celebridad decide compartir públicamente sus experiencias con la cirugía estética debemos abordar el tema con empatía y comprensión las figuras públicas al igual que cualquier otra persona merecen sentirse seguras y cómodas con sus propios cuerpos la decisión de someterse a procedimientos estéticos es personal y puede ser un medio para alcanzar esa confianza deseada en última instancia el legado de Angelica Houston se basa en su talento excepcional su versatilidad como actriz y su contribución significativa al mundo del cine su carrera ejemplar y su impacto en la industria del entretenimiento trascienden cualquier especulación sobre su apariencia física recordándonos la importancia de valorar a los artistas por su trabajo y no por las expectativas superficiales de la sociedad Jennifer Grey Jennifer Grey es una actriz estadounidense que alcanzó la fama por su icónico papel como Frances Baby Houseman en la película Dirty Dancing de 1987 su actuación en esta película la catapultó al estrellato y la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación además de este papel emblemático Grey también dejó su huella en la industria cinematográfica con su memorable interpretación en la comedia clásica Ferris Bueller's Day Off de 1986 donde compartió pantalla con Matthew Broderick a pesar de su éxito inicial la carrera de Grey tomó un giro inesperado después de Dirty Dancing decidió alejarse deliberadamente del centro de atención durante un periodo prolongado una decisión que intrigó tanto a fans como a críticos sin embargo cedió a la presión y se sometió a una rinoplastia las consecuencias fueron inesperadas Grey experimentó una sensación de invisibilidad al no ser fácilmente reconocible este cambio drástico afectó su identidad pública y su carrera creando nuevos desafíos profesionales la experiencia de Grey ilustra las presiones únicas que enfrentan las celebridades en Hollywood donde la apariencia física a menudo se equipara al talento su historia resalta los riesgos de alterar radicalmente la apariencia especialmente cuando ésta ha sido parte integral de la identidad pública a pesar de estos desafíos Grey ha demostrado resiliencia continuando su carrera y compartiendo abiertamente su experiencia contribuyendo así a conversaciones más amplias sobre la imagen corporal y las expectativas en la industria del entretenimiento Halle Berry con un patrimonio neto de 90 millones de dólares se podría esperar que Halle Berry viviera en un lujoso palacio lleno de diamantes en cambio esta actriz ganadora del Oscar sigue siendo una actriz con los pies en la tierra que a menudo se encuentra buscando gangas en tiendas de segunda mano el viaje de Berry desde sus humildes comienzos hasta el estrellato de Hollywood es un testimonio de su perseverancia y su hábil administración del dinero criada por una madre soltera después de que sus padres se separaran Berry aprendió desde muy joven el valor del ahorro su infancia no fue un cuento de hadas sino más bien una realidad con más compras económicas y menos transformaciones mágicas esta educación moldeó su enfoque de la vida y las finanzas inculcando una mentalidad frugal que mantiene hasta el día de hoy en sus primeros días de carrera como actriz en Nueva York Berry experimentó dificultades importantes incluida su estancia en un refugio para personas sin hogar y en la asociación cristiana de hombres jóvenes esta dedicación a su oficio fue como una sesión de actuación de método de la vida real que la preparó para su éxito futuro hoy a pesar de su estatus de chica Bond y del prestigioso Oscar que ganó por Monsters Ball Berry sigue recorriendo los estantes de velas como si se estuviera preparando para un apocalipsis en el que sólo los más ingeniosos prosperarán imagínese a una estrella de Hollywood metida hasta los codos en un cajón de liquidación compitiendo por la última chaqueta de diseñador rebajada esa es una escena sacada de una película que me encantaría ver incluso cuando se trató de su boda Berry mantuvo las cosas modestas su lista de invitados era tan pequeña que podría haber cabido en un coche de payasos lo que indica su compromiso con la simplicidad y la practicidad Berry atribuye su prudencia financiera a su madre que tenía un don para hacer rendir más un dólar que la mayoría desde su papel revelación en Jungle Fever hasta su interpretación única de Catwoman Berry ha acumulado una riqueza significativa sin embargo todavía encuentra alegría en los placeres simples de la vida como buscar ofertas y beber vino en su patio una foto viral de ella disfrutando de estas actividades demuestra que valora la comodidad y vivir en sus propios términos aunque Berry disfruta de algunos pasatiempos costosos está lejos de ser la típica persona derrochadora de Hollywood a diferencia de muchas celebridades que evitan el presupuesto Berry lo adopta como una práctica apreciada así que la próxima vez que estés rebuscando en un estante de velas es posible que veas a la elegante cazadora de ofertas Halle Berry demostrando que incluso con millones no puedes sacar a la chica de la tienda de segunda mano entonces ¿qué actor encabeza esta lista de actores famosos que viven como si fueran pobres? mantente atento para descubrirlo Leonardo DiCaprio imagina a un hombre que ha sobrevivido a un naufragio ha luchado contra un oso e incluso ha bailado con lobos pero que elige vivir con una humildad notable Leonardo DiCaprio un titán de Hollywood con un patrimonio neto estimado de 300 millones de dólares podría fácilmente disfrutar de la opulencia pero en lugar de vivir en una mansión hecha de oro mantiene un estilo de vida sobrio DiCaprio posee una hermosa casa en el complejo Oriel Way en Los Ángeles si bien es ciertamente lujosa no es la propiedad extensa que uno podría esperar de alguien de su riqueza opta por un ambiente elegante pero sin pretensiones también es conocido por su compromiso con la conservación del medio ambiente ya que posee una isla privada en Belice si bien poseer una isla puede parecer extravagante DiCaprio la USA para la protección del medio ambiente en línea con su dedicación a la sostenibilidad DiCaprio es un ferviente activista ambiental usa su riqueza para apoyar tecnologías verdes y combatir el cambio climático demostrando que puede ser rico y aún así preocuparte profundamente por el planeta a diferencia de algunas celebridades que se centran en bolsos de lujo y estilos de vida llamativos DiCaprio es conocido por sus esfuerzos para salvar a los osos polares y plantar árboles su colección de autos incluye marcas de alta gama como Lamborghini Ferrari y Audi pero no hace alarde de ellas es más probable que lo veas conduciendo un vehículo ecológico como un Tesla sus negocios inmobiliarios son impresionantes y tiene un don para vender propiedades y obtener ganancias por ejemplo vendió su casa de Malibú por un millón de dólares lo que le reportó una ganancia de 10 millones es como si estuviera jugando un juego de monopolio en la vida real pero con el foco puesto en propiedades ecológicas la filantropía de DiCaprio es legendaria ha donado millones a la conservación de la vida silvestre y a iniciativas contra el cambio climático recaudando más de 80 millones de dólares para obras de caridad su compromiso con la solidaridad es un testimonio de su carácter que demuestra que prioriza las causas significativas por sobre la riqueza material así que aunque no viva en una mansión bañada en oro ni conduzca el último coche deportivo Leonardo DiCaprio lleva una vida llena de propósito impacto y autenticidad en Hollywood ese tipo de riqueza no tiene precio El Fanning El Fanning ha sido una presencia constante en la industria del entretenimiento desde una edad sumamente temprana iniciando su carrera actoral a los tres años con un papel que reflejaba su vida real interpretando una versión más joven del personaje de su hermana mayor Dakota Fanning este debut precoz marcó el comienzo de una trayectoria que se extendería a lo largo de prácticamente toda su existencia con una determinación y talento notables para alguien de su edad Ellen no tardó en conseguir su primer papel independiente tan solo un año después a la tierna edad de cuatro años demostrando desde el principio su capacidad para destacar por mérito propio uno de los hitos tempranos en la carrera de Ellen fue su participación en la película Super 8 dirigida por el aclamado cineasta J.J. Abrams esta producción no solo le brindó una plataforma más amplia para mostrar sus habilidades sino que también sirvió como un trampolín que la catapultaría hacia papeles de mayor envergadura en Super 8 Ellen demostró una presencia en pantalla que iba más allá de su corta edad exhibiendo una naturalidad y un dominio de la actuación que sorprendieron tanto a críticos como a espectadores sus talentos innatos y su capacidad para transmitir emociones complejas de manera creíble la distinguieron rápidamente como una joven actriz con un futuro prometedor en la industria cinematográfica a medida que él crecía su carrera florecía paralelamente su versatilidad se evidenció en proyectos diversos desde cine independiente hasta grandes producciones de Hollywood esta diversidad demostró su adaptabilidad y le permitió trabajar con directores y actores respetados enriqueciendo su experiencia Freddy Highmore Freddy Highmore se ha consolidado como un actor de renombre destacando por su extraordinario talento tanto en la pantalla grande como en la pequeña su rostro familiar para muchos espectadores se ha convertido en sinónimo de versatilidad y calidad actoral la trayectoria de Freddy está marcada por una serie de interpretaciones memorables que han dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento su ascenso a la fama comenzó con papeles protagónicos en películas aclamadas por la crítica en Finding Neverland Freddy dio vida a un personaje crucial el niño que sirvió de inspiración para la creación del icónico Peter Pan de Joaleme Barry esta actuación no solo demostró su capacidad para encarnar roles complejos a una edad temprana sino que también le brindó la oportunidad de compartir escena con el entonces aclamado Johnny Depp cuya presencia indudablemente elevó el perfil de la película y por extensión el de Freddy tras Finding Neverland Freddy protagonizó Charlie and the Chocolate Factory de Tim Burton como Charlie Bucket capturó la esencia del personaje con inocencia y determinación esta actuación consolidó su estatus como estrella infantil y demostró su versatilidad trabajando nuevamente con Burton y Johnny Depp la transición de Freddy a roles adultos fue marcada por su interpretación de Norman Bates en Bates Motel este papel reveló su capacidad para retratar personajes complejos alternando entre vulnerabilidad y perturbación con maestría ganándose el reconocimiento de la crítica Cole Sprouse a lo largo de los años las cadenas de televisión como Nickelodeon Disney Channel y la cadena CW han hecho grandes esfuerzos para crear una programación dirigida a niños y preadolescentes que adormece el cerebro y no hace nada para mejorar la vida de nadie con tramas de mala calidad personajes vacíos y sin sentido y escenarios que parecen sacados de una tesis universitaria fallida de un profesor de jardín de infancia sobre la vida utópica estas cadenas producen algunas de las pérdidas de media hora de vida más inútiles que jamás haya experimentado uno de estos programas se llamaba la dulce vida de Zach y Cody en el programa Cole y su hermano gemelo Dylan interpretaban a los gemelos que vivían en un hotel de lujo como cualquier otro niño normal a cualquier edad su química cómica sus payasadas y desventuras muy guionadas y exageradas hicieron que el programa fuera un éxito entre los espectadores de Disney Channel que en su mayoría eran niños adinerados y mocosos malcriados con fondos fiduciarios Cole nunca se alejó mucho de sus primeras raíces televisivas y de sus papeles destructores de coeficiente intelectual donde recientemente se le ha visto como Jughead Jones en la popular serie de televisión Riverdale basada en los populares cómics de Archie pero nada parecido a ellos su interpretación del personaje melancólico e inteligente atrajo a una audiencia de algún lugar más allá de los reinos de la realidad en primer lugar Jughead Archie y los cómics de Archie han tenido muchos universos Cole nunca ha hecho nada memorable fuera de lo que he mencionado aunque asistió a la universidad para estudiar una variedad de cosas en un caso se especializó en sistemas de información geográfica en arqueología lo que sea que eso signifique pero solo lo hizo porque a su abuelo le gustaba la geología incluso asistió a una breve temporada en una universidad para aprender fotografía y luego pasó a trabajar para revistas como Vogue Sunday Times y más como cualquier otro estudiante que cursa un semestre no hay forma de que su fama como celebridad en una serie de televisión de éxito haya ayudado a ello bueno no todos los actores infantiles fracasan y se desvanecen en la oscuridad a veces con la orientación adecuada y las personas que velan por tus intereses tú también puedes disfrutar de una gran carrera desde muy joven nos vemos en el próximo vídeo